Amados auditores, amados hermanos, hermanas y amigos, estamos en el último capítulo del libro, La Genética Divina, capítulo 6, parte 2. Autor es Ramá. Tutores y curadores, para cuidar de nosotros y proveer el aumento de nuestra capacidad de contener sus bendiciones, el Señor usa algunas personas. Al continuar hablando del heredero que es menor de edad, según Gálatas, capítulo 4, verso 2, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dios nos puso en la vida de la iglesia, nuestra familia, con tutores que son los maestros que cuidan de nuestra educación espiritual. Ellos nos llevan a conocer la Biblia, la voluntad de Dios, las verdades bíblicas. Asimismo, hay curadores que son los mayordomos que cuidan de nuestra alimentación y salud espiritual. Somos alimentados, apacentados, también cuidados, consolados y alentados. Gracias a Dios por los tutores, gracias a Dios por los curadores disponibles en la vida de la iglesia. Ellos son nuestros padres. Necesitamos de muchos padres que nos cuiden y que también nos amen. El Señor nos los concedió para alimentarnos, para cuidarnos y darnos las instrucciones espirituales para que podamos crecer en vida. En los versículos 6 y 7 dice Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí el término hijo es Wíos, que aparece cuatro veces en los dos versículos. Esa porción muestra cierto progreso. ¡Qué maravilloso! El Tecnon del versículo 1 llegó ahora a ser Wíos. Y ese Wíos ahora es un heredero. Es interesante notar que en el Libro de Romanos 8, verso 15, quienes claman a Abba Padre, somos nosotros. Por otro lado, en Gálatas 4, verso 6, es el espíritu de su Hijo quien clama a Abba Padre. Entonces, ¿existen dos personas que claman a Abba Padre? Nosotros y el espíritu del Hijo de Dios también. Eso nos muestra que el espíritu del Hijo de Dios está en nuestro espíritu y somos uno con él. Ilustremos la diferencia que hay entre un hijo maduro y un heredero. Supongamos que un padre tiene dos hijos. El mayor tiene 21 años. Y el menor acaba de cumplir los 18. El padre es muy, pero muy rico. Tiene empresas, propiedades y está preocupado por entregarles la herencia a ellos, pues su salud comienza a deteriorarse. El problema es que el mayor es un vividor y tiene un vehículo importado carísimo, con el cual le gusta correr a altísimas velocidades. Un día pierde el control y se estrella con su vehículo destruyéndolo totalmente. Entonces, va y le pide al padre más dinero para comprar otro automóvil. A él no le interesa saber de los negocios de su padre, a pesar de tener 21 años y ser huíos. Sin embargo, el hijo menor, que acaba de cumplir los 18 años, busca al padre y le dice, Padre, enséñame todo lo que puedas. Ya tengo 18 años y quiero aprender todo lo que tú sabes sobre la empresa, porque quiero ayudarte a cuidar de ella. El padre atiende a la petición y comienza a enseñarle. Al paso de unos años, el mayor tiene 23 y el menor, 20. La salud del padre se deteriora mucho más y necesita entregar la responsabilidad de los negocios a los herederos. Los dos ya son mayores, por tanto, tienen el derecho legal de heredarla. Pero, ¿a quién entregará el padre los negocios de la familia? Ciertamente, se los entregará al menor. En la vida de la iglesia, tenemos que buscar tener el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra y crecer en vida. Además, es necesario que nos interesemos en los negocios del padre. Usted tiene que sentir que la iglesia es suya. ¿Valora el hecho de ser un hijo de Dios? ¿Usted valora la vida de la iglesia? ¿Y usa su tiempo y energía para aprender todo sobrevivir de la iglesia? ¿Las verdades espirituales, la palabra, el cuidado de los hermanos, la predicación del evangelio y la administración de la iglesia? ¿La manera de administrar las finanzas y cómo servir en la obra del Señor? Señor Jesús, fuimos puestos en la vida de la iglesia con dos objetivos. Crecer en vida y aprender a administrar los negocios de Dios. Cuando el Señor vuelva, querrá encontrarnos en la práctica de cuidar de sus cosas. Así, podremos administrar el mundo venidero. No podemos perder más tiempo. El Padre quiere concedernos su herencia. Su deseo no es que seamos solo un Tecnon, ni que seamos un Wios, despreocupado y desinteresado. Su deseo es que seamos sus herederos. Para ello, necesitamos ser perfeccionados. Desde niño, Jesús acompañaba a sus padres cuando iba a Jerusalén, a las fiestas anuales. Cierta vez, a los 12 años, se quedó atrás cuando la familia volvía a la casa. Inicialmente, los padres pensaron que él estaba con los familiares, pero no lo encontraron. Y volvieron al templo. Fue allí donde lo encontraron. Sentado, en medio de los doctores de la ley. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 2, verso 46 al 49. Desde temprano, el Señor Jesús ya cuidaba de los negocios del Padre. ¡Qué maravilloso! Él es nuestro modelo. En la vida de la iglesia, hay muchas oportunidades para ser perfeccionados. Debemos redimir el tiempo y no desperdiciarlo. Aprendamos a cuidar de las cosas de Dios, a cuidar de las personas, de los hermanos que están a nuestro lado, de la familia, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres. Aprendamos a administrar lo que Dios nos dio. Nuestra casa, bienes, negocios, dinero, vehículos, son cosas que el Señor nos confió. Debemos honrarlo con nuestros bienes. Él nos los entregó a nosotros para administrarlos y emplearlos en la edificación de la iglesia. Ese es el negocio de Dios hoy, Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy nos vemos en el próximo audio de este último capítulo que llevará por título Los sufrimientos de los herederos. Que Dios les bendiga grandemente.